¡Buenos caballeros! 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 Saludos familia Sánchez ¡Echale a Bustín! ¡Ey! La Bucucuria Bucichol Suena bonito, suena bonito ¡Y levantando polvo, levantando polvo! ¡Vueltas y vueltas! ¡A ritmo de banda! ¡Enerocrónica! ¡Uy, es tropical! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y que se vean los trompetes, ¿vale? ¡Ale! ¡Ay, un festejo! Desde la unidad móvil De AGM Record ¡Clarón! Fue como digital Ahora entrenando Leamos los ocho equipos en salud Fue la diversidad de la selección Vamos ahí, vamos entrenando Hola, Rafa, sigamos avanzando Ya nos vamos, un abrazo del apoyo Que es tu bonita Se llama Escalinato, vamos a bailar Amigos, un abrazo Todo mi gente de las manos Seguimos iniciando Hey, 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 hey Rrrrrrrrrrr Son su bailando, bailando Vamos a bailando, un abrazo Gente de chilelicos, su potencia Toma los talentos cordiales Vamos a bailar Vamos a bailar Saludos Ya para Amoros de Hernández Santos Elías de Hernández Santos Por tu neto Hernández Santos Saludos Ahí vamos, ahí Bailando, bailando Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahora nos sale el estrecho Vamos con todo Vaya, huelta sin vuelta Huelta sin vuelta Zapatero, huelta compadre Vamos a bailar Vaya, huelta, huelta, muchachos Suba El pasivo Chávez El pasivo Chávez Vengo, vale, venga Que te vea Huelta, 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 hey, 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 hey Venga, huelta, 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 nice ÇZA, huelta, huelta, guía, hey, 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 hey Vamos a ir, vamos a ir A toda la rata de buenavistas A todos los que nos han apoyado Por el Club de Fans Gracias por el apoyo A todos los que nos han apoyado A todos los que nos han apoyado Por el Club de Fans Ya nos vamos, ya nos vamos Pero vayan los alosos Ritmos de banda electrónica Ahí viene, hay una formadera, hay una formadera, compadre ¡Ándale mi gente bonita, ya nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!